Último momento Último momento Último momento Mucha atención a este informe de último momento, preste atención. Preocupante situación la que está ocurriendo en distintos sectores del territorio nacional. En la capital de la república, a diario, se están registrando al menos tres secuestros de menores de edad. No crea usted que de Altalcurnia, hablamos de niños de barrios y colonias que están siendo robados. Las famosas bandas de robachicos están reapareciendo. Tenga cuidado con sus niños. Pero ¿qué ocurre en la esperanza intibucá? Hay registros de y alarma entre la población porque anda una persona en diferentes barrios y colonias llevándose a los menores de edad y también violaciones están registrando las autoridades policiales. Charly Pineda, usted tiene los últimos detalles. Porque hasta esta hora no encuentran a una menor desaparecida durante esta semana. Charly, buenas tardes. Último momento Así, buenas tardes, licenciada Mariela Artiega, televidenta y siguiente, tal vez como habla, televisión digital totalmente en vivo desde la terminal de buses de Transportes Carolina. Efectivamente, hemos recibido denuncias e información fidedigna donde reportamos dos casos. El primer caso se dio exactamente en este lugar, en Transportes Carolina. Se llevaron una menor, supuestamente un taxi, y se la llevaron para una zona boscosa. Y lamentablemente, esta joven fue violada. Ya está la denuncia correspondiente. Y en otro caso también hay de que se dio lo mismo. Solo que en este sector hasta el momento no aparece esta joven, según la información que nosotros manejamos hasta el momento. Rápidamente converso con la inspectora del CID de la Policía Nacional del departamento de Intibucá. Es preocupante, alarmante lo que está sucediendo en este departamento. No lo podemos creer exactamente en esta zona tan tranquila que se estén dando estos casos. ¿Qué actividad, qué investigaciones tienen ustedes al respecto? Sí, muy buenas tardes, Charlie. Bueno, en efecto, lo que es la Policía Nacional de esta unidad departamental número 10 de Intibucá, en el momento que ya tenemos conocimiento de estos casos, se inician, ¿verdad? Lo que son las diligencias y coordinaciones de trabajo, ¿verdad? Es por eso que lo que es la Dirección Policía de Investigación, trabajando en conjunto con otros entes del Estado, como es el Ministerio Público, se están realizando todo lo que es la coordinación de trabajo y diligencias, ¿verdad? De campo para poder, igual estamos también realizando diligencias científicas con los entes de este Estado. ¿Cómo van las investigaciones ante este caso? ¿Hay otro caso donde una menor no ha aparecido? ¿Ya hay alguna denuncia? ¿Qué información tienen ustedes al respecto? Es una persona que está operando en el sector aquí de la terminal de buses, donde supuestamente engañan a las personas diciéndoles que les van a conseguir trabajo de empleadas domésticas, y se la llevan exactamente para otro lado para abusar sexualmente de ellas. Bueno, recordemos que en este trabajo de investigación, ¿verdad?, que se está realizando DPI, no podemos entrar en detalles, ¿verdad? Esto con el fin de no poder entorpecer lo que es la investigación que está haciendo el equipo de la DPI con los entes del Estado, como es el Ministerio Público. Hasta el momento lo que le podemos decir es que se está realizando todo, está dando seguimiento, ¿verdad?, preciso a estos casos de estas dos jóvenes para poder llegar así a llegar a lo que es la verdad de todos estos hechos ocurribles, de estos hechos punibles, ¿verdad? Ya para finalizar, compañeros de los estudios, dos preguntas puntuales. La Policía va a realizar operativos exactamente puntuales en la terminal de buses, en diferentes zonas públicas, para que no se esté dando esta casa, revisar si hay cámaras en algunos sectores, y ¿cuál sería la recomendación que le harían ustedes a la población? Porque yo sé que en el departamento de Intibucá hay gente activa, pero también se aprovechan también de la comunidad de las personas para poder engañarla con estos casos. Bueno, la Policía Nacional estamos trabajando al 100%, ¿verdad?, en todo lo que es el departamento de Intibucá, y igual hemos estado intensificando lo que es la operatividad. En la operatividad estamos realizando saturaciones, saturaciones a diarios, patrullajes a pie y patrullajes de prevención que se realizan, ¿verdad? Y lo que le podemos decir a la ciudadanía, que a todas las personas que ya tienen conocimiento de todos estos hechos que están realizando, para que siempre tomen las medidas, ¿verdad?, personal. Bueno, denunciar al 911, cualquier denuncia, al 2783-1505, que es de la DPI de aquí de la Esperanza de Intibucá, no se quede callado si está pasando algún tipo de este tema a una jovencita, señorita. Denuncie para poder capturar a esta persona, aparte de la Policía Nacional, y de igual manera, nosotros como medios de comunicación vamos a estar verantes también, que la policía realice operativo en este sector, porque es una zona bastante tranquila y es bastante lamentable que se estén dando estos casos. Repito, son personas que están engañando a jovencitas, que les van a dar trabajo a empleadas domésticas. ¿Y qué es lo que hacen después? Se la llevan supuestamente en taxis, contratan un vehículo, se la llevan para una zona buscosa, y ahí lamentablemente están abusando sexualmente de estas jovencitas. Eso es lo que pueden informar televidentes y oyentes, como noticia de último momento, porque es bastante lamentable lo que se está dando. Cuando se marcan las doce con treinta y tres minutos, si ustedes no tienen consulta, ya rápidamente voy a retornar con ustedes. Hasta los estudios.